principales mi compañero Kike le voy a decir yo aquí ahorita que se deje la fresada y se ponga una camisa quita esa chupa compañero Kike y se pone una camisa se la mide ahí abiertamente que el camarógrafo que lo vean nosotros somos polvo pues Kike no podemos andar de fresa pero ya lo ha hecho Kike no yo he visto del mercado Julio hermano tienes una camisa en vivo me la voy a poner me están diciendo o una chupa algo que tengas vamos a ver una camisa ahí va el camarón que muestre a Kike Kike ponme a Kike ahí póngame ahí el camarógrafo ok mire por ejemplo esta camisa acá voy a quitar esta que nos sigan la cámara síganmelo a la cámara ¿sabes que hay ahí Kike? queremos verlo afuera Kike afuera no descontan si usted es un hombre de pueblo de tierra adentro ¿qué le pasa? a que en la calle hubiera sido porque hubiera puesto la camisa vaya poniendo ahí está es que el medio burguesita ya viste está arruinando Kike ahora antes de ir así hasta se desnudaba tranquilo Kike quita la camisita y con esa camisa nos despide y sale afuera y le pregunte al dueño de la tienda cuánto valen las camisetas para que la gente vaya a comprar eso es lo que necesitamos agarre ese ese micrófono Kike y ponga y la gente aquí oiga gracias aquí hay un público aquí hay un público ya ve muy bueno las muchachas que están acá mire aquí son full HSH Julio Julio esta es la camisa que me he encontrado y yo creo que si me la voy a llevar me gusta mucho ¿cuánto vale? creo que va conmigo pregúntale los precios hermano ¿a qué precio sabe esta camisa? 450 450 pero lo menos aquí hablemos como catracho porque pedimos rebaja 450 lo dejamos a 380 es una camisa que está de moda y bastante usted la puede tener en un precio súper accesible aquí en la tienda para que nos visiten ¿le dejamos 70 lempiras? claro que sí para nuestros clientes y también las personas que nos vienen visitando en variedades Camila sean bienvenidos estamos frente de corditelas pero yo costice camisas más baratas el problema es que va dependiendo del tipo de la tela de la camisa exacto es una camisa que en otros lados se la encuentra más cara ¿qué le veo que una más barata? así compañero ese es el precio diga que le veo que una de unos 150 a ver una más barata una camisa más barata la más barata que tiene 200 déme una de 200 ahí está venga por acá vamos a vendernos una de 200 ahora esta tiene un precio un poquito alto por la tela y de verdad que es bastante cómoda pero ahora llega el momento póngasela de 200 después Quique póngasela de 200 a ver cómo se ve póngasela aquí está la 200 que le tenga el micrófono ahí ve venga por acá hermano trángale el micrófono ahí en vida pública que le tenga el micrófono ese es Quique Vázquez este es HCH este es HCH para que usted vea que los compañeros todos unidos juntos a cualquier lado vamos a comprar la ropa le perdonemos miren qué muñeco ve Quique con ese verdecito no guapo se ve no se ve con la de a 400 no 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 yo no esa le luce no yo me quedo con la verde aquí están diciendo a mí me gusta más esta vaya vaya 200 lempiras es un precio súper asexible para nuestro cliente y ya para llevarla 100 lempiras Julio y yo ya tengo el estreno del 24 lo último mira usted en el piezo cuánto haría lo último dígale ahí cuánto es lo último lo menos papá lo menos lo menos bueno 180 para que se la lleve ahorita 180 lempiras la camisa que me voy a poner el 24 150 dígale que se la deje 150 dígale ahí que se la deje 150 dejemos la 150 hermano mira nosotros negociamos y sabes que andamos en el mercado déjame la 150 y la llevo 150 ahí está el jefe que no sé si se la llevo 150 y me la llevo está bien pues vendida vendida cerramos trato hay que ver el billete hay que ver el billete saque el billete saque el billete saque el billete no se quede cobre vamos a pagar para esta temporada hay que revisarlos bien esto lo vamos a chequear a ver que tal excelente lo que está haciendo es usted excelente y me salga falsa se imagina bueno lo felicitamos 150 lempiras para la camisa que me llevo y que la voy a lucir hasta voy a publicar una foto con esta camisa Kike escúcheme están diciendo acá están diciendo acá yo lo oí el pitonizo que le compre un bonito cachetero cachetero a Susan que lo traiga de ahí verdad bueno despidamos Kike despidamos bueno listo gracias vamos a buscar el cachetero la ropa interior porque sin duda alguna aquí hay venga por acá voy a finalizar con ella vengase aquí ve conmigo conmigo aquí vengase es que mire acá tengo algunas chicas que están bastante alegres con nosotros los clientes que saluden a la familia que saluden a todo mundo usted anda realizando sus compras así es realizando ya mis compras que manden saludos a su familia donde están que digan algún saludo que quiera enviar estamos totalmente en directo algún saludo a su familia en cualquier parte del país mi familia en Estados Unidos Olancho y aquí en Tegucigalpa los amo mucho a mis compañeros también a Zapatería Juan Carlos Mendoza ahí está eso y va por aquí esta muchacha que está alegre que no ha dejado de aplaudir desde que llegamos a quien quiere saludar mire yo quiero saludar a mi mamá y a mi hermana que es full HCH que es Vanessa Cruz y mi mamá Antonia y a toda mi familia un beso igual toda la prensa de HCH que es unos buenos periodistas y todo ustedes son HCH HCH 100% bueno vamos a concluir con otra muchacha hermosa venga la del billete papá la del billete a quien quiere saludar usted no solo los invito a la tienda hay buenos precios variedades Camila el prete de cortitera a la parte de la norteña y mire que bonita esta mujer mire que bonita bueno compañeros con este ambiente en los mercados capitalinos mire que bellezada aquí hay de todo bonito de todo bonito así que véngase me voy a despedir con usted pero de verdad ayúdenme yo creo que hemos estado en la tienda véngase por acá mire bebiendo café con estas hermosas bonitas véngase por acá y usted quiere para concluir quiere saludar a alguien bueno a Gladys Reyes ¿dónde vive Gladys Reyes? en la colonia Rosalinda mándele dígale lo que siente su corazón salud es para ella y que la amo que la amo mucho bueno gracias Julio compañeros ah Kike 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 disculpen pero Kike mire la gente Kike dígale a la muchacha que está ahí con el arroz los quiero muchísimo salud a toda mi familia los quiero mucho feliz año nuevo feliz navidad feliz año nuevo para todos en especial a los periodistas de HCH feliz navidad feliz navidad a ella también me va a regalar me quiere regalar un poquito de 2000 2000 que es lo que está comiendo mire le hago a la muchacha en la boca en la boca que se lo de en la boca dígale ella no que se lo de ella en la boca dígale no si dígale en la boca dígale que se lo de en la boca vamos ahí mire vamos a seguir ahí mire ya vio ya le hicieron pecar vamos a ir de aquí hoy bueno compañeros de verdad que gusto compartir con nuestra gente en lugares como estos y es eso creo que lo que caracteriza a quienes trabajamos en HCH yo ya tengo el cambio también mi camisa y me voy listo para esta temporada poder estrenar compañeros regresos con ustedes a estudios bueno bueno un beso y un abrazo para la gente del mercado